¿Consigues estos módulos de la forma más fácil? Bienvenido a un nuevo tutorial donde vamos a ver cómo conseguir rápidamente y muy fácil los módulos de descenso estos pequeños recursos que estáis viendo ahora mismo aquí y que nos hará falta para ciertas cosas pues bien, hoy en este vídeo os voy a explicar para qué sirve y la manera más rápida de conseguirlo y digo esto porque hay muchos jugadores que están en las expediciones intentando conseguir estos módulos y no es necesario, lo dicho, no hace falta jugar expediciones para conseguir muchos y cuando digo muchos, estelas ¿Para qué sirven estos módulos? Principalmente para tres cosas Lo primero, como ya sabréis, es que hay algunos objetos que tendréis en el inventario que para subir el nivel ya te pide titanio y estos módulos y cuanto más nivel, más te piden Sin embargo, si se trata de un objeto de menos rareza, cuando intentamos subir de nivel pues te pide hierro o te pide cuero Con el hierro y el cuero no tenemos problema Donde tenemos el problema realmente es aquí, en el titanio y en el módulo Y olvidaros de las expediciones Lo segundo, para lo que sirve, es que cuando intentamos hacer algún tipo de expedición que esté dentro de la tormenta, sí que la recompensa es mejor pero te piden estos módulos como por ejemplo en este caso piden 280 Sin embargo, las otras expediciones normales pues no te lo piden Y lo tercero, para lo que sirve es para comprar ciertas armas y armaduras potentes ya sea legendarios o incluso de los épicos Ten en cuenta un detalle, que cuanto más subáis en las expediciones mucho cuidado con esto, más os van a pedir, claro está porque el nivel de los objetos es mucho mayor Pero una recomendación que voy a dar aquí es que no subáis tanto de nivel de las expediciones porque sale mucho más barato y más sencillo comprar uno de bajo nivel que cueste mucho menos módulos y luego subirle el nivel Por ejemplo, en este caso cuesta 40.500 Sin embargo, si tú lo compras con un nivel más bajo y con menos módulos luego a la hora de subir el nivel pues te va a pedir menos de 40.000 Ni loco, por tanto esta recomendación que acabo de dar es muy importante que lo tengáis en cuenta para las expediciones Y ahora que ya hemos visto para qué sirven vamos a ver la forma más fácil y rápida de conseguir este módulo Parte número 1 Vamos a farmear muchos objetos Y para farmear pues lo podéis hacer de diferentes formas Os voy a dejar al final de este vídeo un método muy muy eficaz que yo lo utilizo mucho pero lo podéis hacer como queráis Cada uno de vosotros pues a lo mejor tiene un método diferente Pero yo os recomiendo el mío Una vez que hayamos farmeado suficiente arma y armadura como por ejemplo estáis comprobando ahora mismo aquí tanto raro como épico y también de armadura pues tengo unos cuantos como estáis comprobando Vamos al paso número 2 que sería vender los objetos Podéis hacerlo con ella o con Tiago Yo directamente voy a seleccionar todo lo que quiero vender y para adelante Perfecto, una vez que lo tengo todo seleccionado Fijaros todo lo que hemos conseguido con todo esto que hemos vendido Y ahora una vez que ya lo tengamos vendido pues simplemente ahora lo que vamos a hacer es comprarle titanio Así que vamos a dejar pulsado hacia la derecha la cruceta todo lo posible Hasta que tengamos suficiente Fijaros que con el dinero que hemos conseguido Y con ello pues pillamos 617 de titanio Pero bien, lo importante no es solamente el titanio aquí Que también lo podéis utilizar Y es una forma muy fácil también de conseguir titanio Sino que ahora con este titanio Lo que vamos a hacer es ir directamente al otro comerciante A Tiago Y una vez que estemos con Tiago lo que vamos a hacer es vender Pero el que? Titanio Vamos a escoger la cantidad que queramos vender de titanio Por cada uno de titanio te dan dos módulos Por tanto yo por ejemplo pues voy a vender unos 2500 para quedarme con un restante Perfecto y una vez que ya tenga la cantidad que yo quiera Pues simplemente pues lo vendemos y fijaros Para mí este método es el más rápido que hay para conseguir estos módulos Pero os recomiendo que estéis farmeando continuamente Podéis dedicarle pues un rato al día Y ahora voy a aprovechar ya que tengo módulo y que tengo titanio Pues para mejorar una armadura para que veáis como queda Vale pues en este caso voy a mejorar la armadura que me hace falta Y vamos a subirle un nivelaco Fijaros que pide muchísimo tanto de módulo De titanio pues regular tampoco pide mucho Pero bueno con este método podemos ir subiendo el nivel de todo Yo ya lo he hecho con las armas y algunas armaduras Y antes de terminar quiero aclarar un pequeño detalle Aunque lo voy a hacer también en otro vídeo Pero es sobre el tema de que hago desmonto o vendo En resumen ya os digo que depende de las necesidades de cada uno Si quieres módulo pues lo puedes hacer de esta forma Y si quieres fragmentos, quieres recursos en general Pues lo puedes hacer desmontando Recuerda que en la descripción tenemos un grupo de Discord para formar equipo Y ahora te dejo este vídeo que te comenté antes Para que lo puedas aplicar con esto Espero que os haya gustado este vídeo tutorial Muy rapidito como estáis viendo Un fuerte licazo para poder apoyar Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!